¡Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Aquí estamos, un viernes más, Dani Mateo y Ricardo Castella, un hombre que recordemos no ha venido estos días porque dijo que no quería ser mi zorrita de los viernes. Pero claro, hoy es viernes y está Ricardo aquí, aquí, así que si atamos cabos no querías, pero a lo mejor ya quieres, te lo has pensado mejor. No, lo que pasa es que necesito el dinero. Necesitas dinero, claro. Sí, necesito el dinero porque voy a tener otro hijo. Pero si tienes otro hijo, entonces es que la cosa con tu mujer ya va en serio. A partir del segundo hijo ya va en serio. Tengo que decirte que no voy a hacer este informativo contigo nunca más. Nunca. Ricardo, nunca más. Eso significa que significa que... significa que... significa que... ¿Te apetece cantar y no oyes una música de fondo? Oigo una música. La música está entrando. El final del verano llegó y tú partirás. No sé bien hasta cuándo este amor. recordarás. Recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Por favor, me vamos a vomitar, ¿eh? Maldito dúo dinámico, te toca la fibra. Dios mío. Voy a llorar. No sé si por la emoción o por lo mal que hemos hecho el playback. Bueno, vamos ya con la información porque ayer en este informativo, que rápido me recupero, no serás tan importante para mí, abrimos... Estás acostumbrado a todo. Es así. No te preocupes. Abrimos dándole la enhorabuena. Ayer decíamos al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, usando un libro y un hilo de pescar transparente. Nos quedó regular. Molón, molón, sí, sí. Un currado, ¿eh? Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Han llamado a los de la Academia del Nobel para denunciarnos por la apología de la Q3? Bueno, no, casi. Porque justo cuando estaba levantando el teléfono para echarnos la bronca, pues claro, pusieron Televisión Española y vieron esto. Mario Vargas Llosa, un placer, un honor y una alegría tenerle con nosotros. Enhorabuena. Por fin el Nobel ya era hora, ¿no? Muchas gracias. No sé si ha oído bien la pregunta, pero de todas maneras muchas gracias porque imagino que se trata de una felicitación. Pensó que era una mala noticia. Perdón, pero no le oigo nada. Hay un zumbido que interfiere muchísimo. A ver si conseguimos arreglar ese sonido. El libro todavía no está en las librerías, lo estará próximamente. ¿Qué vamos a encontrar en esta obra? Su corazón está dividido entre dos países. ¿Qué sentimientos le provocan hoy Perú y España? Yo creo que, perdón, entiendo que la pregunta va en relación con la lengua. Le pedimos disculpas por estos problemas que estamos teniendo. Yo creo que el premio también es un reconocimiento a la lengua española. Le pedimos disculpas al señor Vargas Llosa por esos problemas de sonido que ha tenido y a ustedes por algún problema de imagen. Hay mucha electricidad y mucha emoción hoy entre Madrid y Nueva York y ya ven que falla a veces la comunicación. Enhorabuena de nuevo desde Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los televidentes. Gracias. A mí me gusta pensar que la luz la estaba apagando él con la manita. Muchísimas gracias solo por fastidiar, ¿sabes? Hago lo que quiero con el interruptor, ¿sabes? Pobre Peppa, ¿eh? Manteniendo la sonrisa mientras por dentro estaba pensando... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No entiendes nada, Daniel. Esto es el futuro de la televisión. La entrevista conceptual. Fundidos a negro en momentos raros, silencios incómodos, zumbidos. Es como el dogma, pero de las conexiones en directo. Sí, ya veo. Bueno, ¿cuánto sabes de la vida, Ricardo Castella? Y lo que le dé. Y del amor. En fin, hoy comienza el... Lo dejo caer. Hoy comienza el puente del Pilar y como todos los años en estas fechas nos enfrentamos a una nueva Tino Redoble. ¡Operación salida! Por favor, ¿otra vez? ¿Qué me gusta largarlo, Redoble? Otra vez vamos a hablar de los cochecitos que se van, que se ponen en fila para dentro de cuatro días a hablar de los cochecitos que vuelven en fila otra vez. Bueno, pero es que hay tanto todavía por enseñar. Tanto, tanto, tanto. La operación salida es la noticia del día. Todo informativo que se precie debe abrir con las mismas imágenes de atascos de todos los años, con la misma gente de siempre cargando sus coches. Bueno, es tan importante que el periódico de hoy, pues claro, abre con esto. Mira, nadie se lo esperaba. Tráfico prevé 6,7 millones de desplazamientos que la gente está... ¡Oh, como el año pasado! ¡No me lo puedo creer! Durante el puente del Pilar. Notición. Qué guay, ¿eh? ¿Eh? Déjame adivinar. Ahora vamos a conectar con Araceli Carnero desde un atasco. No me digas más. Con sorpresas. ¡Ay, pero tú! ¡Pero, pero, 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 muchacho! ¡Qué paz con pajares! ¡Yo soy de muchacho! ¡Muchacho! Pero tú donde te piensas que estás, este informativo es pura innovación y por eso haremos lo nunca visto. Vamos a conectar con el centro de pantallas de la DGT. ¡Qué loco! Eso no lo hace nadie. Donde está nuestro compañero Mario en la DGT. Mario, adelante. ¿Qué pasa? Hola. Centro de pantallas de la... Mario, Mario. Hola, perdón. Mario, marxete. Estamos en directo en el informativo, si no te importa. Pues felicidades. A ver, ¿qué crees? Conocer el estado del tráfico, Mario. Sí. Pues mira, ahora mismo hay un poco de atasco y de aquí a un rato se va a cagar la perra. Ya está. Pero, pero, bueno, ¿qué carreteras están atascadas, Mario, por concretar un poco? Pues cómo van a ser las de salida y al final del puente las de entrada. Es que siempre preguntáis la misma chorrada. Ya, bueno, hombre, solo queríamos saber si hay novedad respecto a, pues no sé, a otras operaciones de salida. Bueno, bueno, mogollón, ¿eh? Este año han pasado más coches blancos que rojos. 2.500 a 2.100. 2.101. 2.102. 2.103. Bueno, el trabajo pinta que es apasionante. Alguna aventurilla más. Pues mira, a lo mejor salgo de aquí y te reviento la cabeza, pues listo. Bueno, bien, 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 lo dejamos aquí, lo dejamos aquí porque creo que este trabajo te está agriando un poco el carácter. Gracias por tu aportación, Mario, y que aprovecho. Fíjate. Buenos días. Está aquí usted con su iPad, que le hemos visto manejarlo durante la entrevista. Sí. ¿Para qué lo utiliza? Yo hasta he hecho, fíjate, en este programa virtuoso. A mí me gustaba mucho tocar el piano. Y entonces, aquí practico. A ver, demuéstrenos un poquito. Con telefico. Sí, sí. No, ya, ya está bien.